Es el sueño hecho realidad de una joven que casi desde que nació ya estaba en pos de cantar y subirse a los escenarios. Ella lo cuenta así. Pues desde muy pequeña. Bueno, llevo ocho aporteando desde los tres años y a los ocho empecé a dar clases particulares, ¿no? Que mis padres, pues viendo que no paraba de insistir, me apuntaron a clases y pues a raíz de ahí me ibé perfeccionando hasta que he llegado al punto de que tenía la oportunidad de grabar un disco, que hoy en día es muy difícil. Esta joven almeriense ha visto su sueño hecho realidad. Hace mucho esfuerzo, con muchos intentos, con mucho apoyo también por parte de mi familia, de mis padres y ha sido dando caña, tocando muchas puertas y a raíz de presentarme a varios castings, pues conseguí que me viera Jesús Llanes y pues le dio la oportunidad a mis padres de decir, pues mira, vamos a grabar un disco, la niña tiene don para cantar y pues empezamos seis meses de grabación en Madrid y de ahí salió Más Allá de las Estrellas. La cita será este domingo 29 de julio a las 10 de la noche, con entrada gratuita, una cita, a la que no puede faltar ningún amante de la música para conocer, a la que sin duda será la nueva estrella del panorama musical almeriense y quedará mucho que hablar y, cómo no, puede ser de otra manera mucho que escuchar. La cita en el cortijo moreno de Huércal de Almería.